Buenas noches amigos, hoy mi hija más pequeña cumple 21 años y a ella y a todos ustedes por supuesto les dedico este poema que va muy bien para un domingo a la noche. Es de Alberto Cortés y se llama Soy un ser humano. Más allá de cualquier ideología, más allá de lo sabio y lo profano. Soy parte del espacio, soy la vida por el hecho de ser un ser humano. Yo soy el constructor de mis virtudes, como lo soy a la vez de mis defectos. Torrente inagotable de inquietudes, genial contradicción de lo imperfecto. Yo puse las espinas en la frente, los clavos en los pies y en ambas manos. Después rompí a llorar amargamente la muerte irreparable de mi hermano. Por mí se hace polémica la duda. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? A través de los tiempos tan aguda que con ella renazco y me sostengo. Soy el que abrió la caja de Pandora, que guardaba los males del planeta. No escapó la esperanza en buena hora. Por ella sobrevivo y soy poeta. Yo soy quien ha creado las prisiones, la lucha fratricida y la injusticia, mas también he inventado las canciones y el encanto sutil de una caricia. En nombre de mi Dios soy asesino, embustero, fanático y tirano. Desafiando las leyes del destino, tengo sangre de siglos en las manos. Mas también en su nombre soy la rienda que consigue domar a tanto potro. Sería sin un orden la merienda de comernos los unos a los otros. Soy el poder que condena los instintos. Naturales del hombre mi censura. Reptando por oscuros laberintos impone la moral de su estatura. Yo soy un individuo entre la masa. La conciencia es solo un accidente. Busco esposa, doy hijos, tengo casa. Soy la opción de un cerebro inteligente. ¿Qué vale más inquietud de mi existencia cuando llegue el final y quede inerte? El arte por fijar mi trascendencia o el eterno misterio de la muerte. Por todo, más allá de ideologías, más allá de lo sabio y lo profano. Soy parte del espacio, soy la vida por el hecho de ser un ser humano. Muy hermoso y muchas verdades. Que tengan una feliz noche y mañana comenzamos una semana intensa. Así que que duerman bien. Bye.